guarda tu corazón por muy cara que sea la manzana grande y llamativa por su color rojo lo que importa es que esté buena por dentro para poderla comer quizás dentro del más caro vestuario y hermoso calzado se encuentra un ser un corazón no limpio contaminado por las vanidades ilusorias sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida proverbio 4 23